Amén, va a ser una tremenda bendición a partir del lunes 9 de octubre, invita a todos a las 14 y a las 20 horas, vamos a estar con el pastor, los dos y los hijos de la casa también, llevando la palabra de Dios siempre, agradeciéndole al Señor por todo lo que hace día a día. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel 16, 7, Primera de Samuel 16, 7, Aleluya, Gloria a Dios. Dios, que tremendo, cuando vieron al pastor ahí con el papá de Messi, amén, tremendo, amén, lo que Dios hace, el papá de Messi, el cuñado de Messi, Dios pone, es increíble, es increíble porque Dios sabe cómo hace las cosas, Dios ya me lo había mostrado en una visión, yo le dije al pastor hace un tiempo atrás, cómo iba a ser, cómo Dios lo iba a hacer, y tremendo que el pastor fue ahí y arrebató la bendición, así que Dios hace como quiere las cosas, amén, en los procesos del Señor, Dios te muestra, pero una cosa, cuando Dios te muestra algo, tú tienes que ir con fe y ejercerlo, cuánto me entiendes, amén, yo ya me lo había mostrado en una visión que conocíamos al papá de Messi, primeramente fue que conocíamos a Messi, y después que venía la conexión a través del papá, así que Dios es maravilloso, Dios tiene todo, 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 todo planeado, todo lo que tú tienes que hacer, es moverte en fe, cuánto se van a mover en fe, acciona, haz, decíle a que está al lado tuyo, haz que las cosas sucedan, Dios ya tiene el milagro, amén, Dios ya tiene el milagro para tu vida, pero qué tiene que hacer, hacer que las cosas sucedan, Dios pone el 50% que es la gracia, el favor, el milagro, y usted tiene que ponerla a otra parte, activarse en fe, en el nombre de Jesús, bueno, primero de Samuel 16, 7, quien encontró, diga amén, así leemos todos juntos, gloria a Dios, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, que mira Dios, el corazón, amén, entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová, hizo luego pasar Isaí de Samá, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos, y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, y de buen parecer, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel, y se volvió a ramar, y en su rostro vamos a hablar, Padre dice tu palabra, que tu casa será llamada casa de adoración, Señor, tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar, soy un simple instrumento en tu mano, mi Dios, envíame, Padre, a hablar tu palabra en esta hora, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que reargulle, que levanta, que exhorta, que revela, que trae revelación, Señor, que toda artimaña del diablo, toda incredulidad, todo aquello que quiera sacarte de la presencia, de la palabra de Dios en esta hora, toda opresión satánica, exatada, ligada, reprendida, cae por tierra, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre, amén, y amén, dale fuerte aplauso a la palabra, amén, fuerte, 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 que es para la palabra de Dios. Que tremendo, ¿verdad? Cuando Dios nos unge, por eso es una noche de unción, la unción trae empoderamiento, la unción trae sanidad, la unción trae liberación, la unción de Dios, la unción de aceite es algo muy, muy, muy importante, se utilizaba también para apartar a personas, para consagrar personas para Dios. Por eso la unción de aceite es algo tan especial en esta noche. Dios libera, Dios sana, en las unciones con aceite Dios hace cosas poderosas, por eso en el farero tenemos la revelación, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Cuando Dios unge a David, dice que David aproximadamente, cuando uno lee la historia, que tendría entre 8 a 12 años cuando Samuel lo unge, y Dios ya lo había apartado para él, porque él ya sabía el plan que venía, ella sabía que Saúl iba a ser desechado, que iba a desechar a ser rey y que tenía que levantar a otro, pero mire cuántos años tenía él, 8, 12 años, del momento que fue ungido por Samuel hasta que llegó a ser rey, ¿amen?, tuvo que pasar, ¿qué?, un proceso. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos. Dios te unge, Dios te aparta, tienes un encuentro con Dios, Dios te prepara, pero también vas a tener que pasar por un proceso, vas a tener que ser procesado, porque tú puedes ser muy ungida, tú puedes ser, yo puedo ser muy ungida, usted puede ser muy ungido por Dios, o sea, apartado por Dios, pero si no tenemos el carácter para sostener el propósito al que Dios nos ha enviado, no vamos a poder sostener lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿entiendes?, si Dios te ha ungido para que tú seas una atalaya en tu casa, a ver cuántos atalalles, columna de hogar, bendición, cabeza de hogar, ahí en la casa del padre, a ver, levante todo, levante la mano, ¿eh?, porque Dios a todos los ha llamado para hacer atalaya, para hacer una columna fuerte, para que usted corte maldiciones en su hogar, bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, a sus nietos, a ver, a los que lo rodean, entonces el enemigo va a hacer todo también para ir en contra de ese plan, contra ese propósito de Dios, porque usted es un ungido, porque usted es una ungida, porque usted es una persona que está siendo apartada, consagrada para Dios, desde el momento que tuvimos un encuentro con el Señor, desde ese momento hemos sido ungidos y apartados para Dios, pero mientras tanto tenemos que ser procesados, a mí no me gusta la palabra proceso, ¿a quién le gusta la palabra proceso?, a nadie, ¿verdad?, a nadie, a nadie, ¿qué dice de gloria a Dios?, mentira, no nos gusta la palabra proceso, ¿por qué?, porque en el proceso muchas veces hay sufrimiento, hay padecimiento, hay que pasar por ciertas cosas, ¿para qué?, para que nosotros como vasijas que somos en la Casa del Farero, seamos moldeados, ¿qué tiene que ser moldeados?, pastora, su carácter, mi carácter, mi manera de pensar, desecharnos el viejo hombre, la vieja mujer, comenzar a tener una mentalidad de reino, quitarnos muchas veces mochilas que venimos trayendo de religiosidad, mochilas que venimos trayendo de culturas familiares, cosas que venimos trayendo de maldiciones generacionales, ¿verdad?, entonces cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios rompe con todo eso, rompe la vasija y comienza a trabajar, el alfarero comienza a trabajar y comienza a moldearnos, ¿para qué?, para llevarnos al objetivo, al propósito, Dios te ha llamado para liberar a tu pueblo, a tu casa, a tu familia, a tu hogar, para que tú seas un hombre, una mujer, como dije, columna de hogar, cabeza de hogar, que levantes a esa familia, que levantes ese hogar, que levantes al que está caído, al que está mal, al que está pasando un momento difícil, que tal vez vienen por maldiciones y maldiciones de divorcio, de adulterio, de idolatría, de pobreza, de miseria, de fracasos amorosos, de problemas de salud, de alcoholismo, de adicciones, ¿verdad?, cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos ha sacado, cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos ha hecho y nos ha permitido el poder hoy estar aquí, pero qué importante es entender que tenemos que ser procesados, ¿para qué?, para poder llegar al objetivo, si no te vas a quedar en el camino, mientras tanto hay muchos hombres de Dios, como así como David, hay un montón de hombres de Dios y mujeres que han sido ungidas y han sido preparadas, pero para llegar al proceso han pasado 10, 20 años, para llegar al objetivo, para llegar al reinado, para llegar al propósito que Dios tenía, pero mientras tanto Dios, ¿qué hace?, Dios va a moldear nuestro carácter, Dios va a moldear ese carácter, ¿para qué?, para sostener el plan y el propósito y la bendición que Dios tiene en tu vida, Dios te va a dar ese carácter, porque si Dios te dice, de la noche a la mañana, te hago millonario, te doy todo lo que tengo para vos, te doy la casa nueva, el auto, el paso, se vuelve como los niños, cuando usted a un niño le da todo, ¿qué pasa?, se vuelve malcriado, ¿verdad?, si usted le da todo constantemente, apenas no termina de ir a llorar, que se vuelve malcriado, y en definitiva le estamos haciendo un daño, siempre es bueno dar y poner un equilibrio, ¿verdad?, siempre nuestros hijos queremos darlo todo, por supuesto, pero qué bueno es enseñarle, y así hace Dios con nosotros, porque Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre perfecto, dice yo, quiero que él llegue al objetivo, quiero que ella llegue a su objetivo que yo tengo, quiero liberar a su familia, pero para que ella pueda liberar a su familia, para que él pueda liberar a su casa, para que él pueda sostener el propósito, el llamado, la bendición que yo tengo, tengo que trabajar en su carácter, debo moldear su manera de pensar, debo moldear su corazón, debo sacar del corazón tal vez el temor, el temor al fracaso, el temor a, no sé, a perderlo todo, el temor al diablo, el temor a la brujería, el temor a, a no sé cuántas cosas tú puedas tener temor, cada uno de nosotros tiene que enfrentar diferentes batallas, diferentes batallas que tenemos que pelear todos los días, pero qué bueno dejarnos moldear por el alfareo, déjate moldear por el alfareo, amén, y mire que cuando nos dejamos moldear, no es cómodo, dígamelo a mí que hace cinco años que quiero llegar a mi casa, y estoy aquí, amén, yo les puedo contar lo que es el proceso, no es fácil, y que se levantan, y que te critican, y que dicen mentiras, y que fabulan, y que te clavan puñales, y que, amén, pero es parte del proceso, ¿por qué? porque Dios nos está preparando para el objetivo para el cual Él nos está llevando, para lo que Él nos está preparando, hoy entendimos que nos teníamos que quedar aquí, porque teníamos que predicar y entrar en el mundo del deporte, donde nadie, ningún evangélico, se quiere meter, hoy justamente el pastor hablaba de eso en radiación, ¿cuánto le escuchó al pastor en radiación? y está totalmente de acuerdo, porque no salimos, la iglesia evangélica, no sale de gloria a Dios, aleluya, y se queda en las cuatro paredes, y no sale a predicarle a nadie, entonces, ¿cómo oirán, dice la palabra, si nadie les predica? ¿cómo oirán? si usted en su casa, si usted está todo el día encerrado en cuatro paredes en la iglesia, si usted en su trabajo no habla del Señor, a donde sea que usted le envíe, usted tiene que hablar de Cristo, a donde sea que con el pastor vamos, le decimos con toda la bendición, soy pastora, soy pastor, soy hijo de Dios, ya la gente sabe, y ya sabemos que la cara de la gente, si le decís, como le dije otra vez, si usted le dice que sos dueña de un boliche, que sos, no sé, no sé, cualquier cosa, te felicitan, te aplauden, ¿verdad o no? porque el mundo es así, ¿cuántos saben que el mundo es así? levante la mano, es así, te aplauden, si tenés cinco mujeres, cinco mariosas, qué bien, ahora tú le dices que eres pastor, que eres pastora, que tienes una familia, que tienes tus hijos, que estás predicando la palabra a Dios, que prediques la salvación, ya te ponen mala cara, amén, pero bueno, sabemos que es parte de servir a Cristo, si a Jesús también le decían, uno le decía, crucifíquenlo, y otro le decía, salve, ahí viene el Salvador, ahí viene el Mesías, es parte, ¿verdad? entonces cuando nosotros entendemos que es parte, nosotros sabemos que donde sea que vayamos, vamos a llevar su palabra, vamos a llevar la bendición de Dios, vamos a llevar la liberación de Dios, es necesario, la gente necesita, usted lo puede ver maravilloso con los ojos, como dijo, como dice la palabra aquí, Dios no mira como mira el hombre, la mujer, amén, Dios mira el corazón, Dios no mira la apariencia, lamentablemente el mundo mira la apariencia, y lo ve y dice, ay, mirá, qué exitoso, qué exitosa, toca música, y se llena estadios, y después vos lo ves personalmente, y lamentablemente esa persona está pasando, sufriendo adicciones, está atado a la droga, al alcohol, su familia es un desastre, vive en depresión, vive en angustia, ha intentado suicidar, nosotros escuchábamos ahí, como es, en el programa este de Tinelli, los chicos de Lan Hermano, uno con ataque de pánico, el otro que intentó suicidarse, amén, es tremendo, y así como eso, eso porque es público, pero sabe la gente que nosotros con el pastor ministramos, que son personas públicas, y que para la gente, uy, andan en aviones, y son esto, y con lo otro, están mal, están pensando cómo hacer para no quitarse la vida, hay necesidad de Dios en todos lados, en todos lados, donde sea que te muevas, la otra vez iba en el Uber, también el que manejaba el Uber, también necesita a Cristo, amén, el que barre, el que viene a cortarte el jardín en tu casa, el que trabaja, el que está en tu trabajo, tu compañero, tú lo puedes ver sonriente, pero cuando tú te pones a hablar con una persona, después de 5, 10 minutos, 15 minutos, primero está todo lindo, todo maravilloso, y que se van, el boliche, que la farra, te escuchas hablar más de 15, 20 minutos, y empiezan los problemas, ¿verdad o no? Empiezas a contarte, no porque yo estoy mal, que no duermo de noche, que sufro ansiedad, que tengo pánico, que me dicen que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, y así ministramos, pero un montón de personas, y capaz que a los ojos, a los ojos naturales, como dice el Señor, tú lo puedes ver, el parecer, es lo que aparenta, pero Dios mira el corazón, Dios mira con misericordia, Dios mira con, ve la necesidad de la persona, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, poder tener la visión que Dios tiene sobre las almas, la necesidad que las personas tienen de Cristo, y por eso Dios nos hace pasar un proceso de entender, que cambia nuestra manera de pensar, porque si seguimos en las cuatro paredes, y nuestra mente está en las cuatro paredes, ¿cómo van a oír los que se están lamentablemente perdiendo? ¿Cómo vamos a ir a predicar a esa gente que necesita del Señor? ¿Sabes las modelos que acá estamos? Predicamos problemas de bulimia, anorexia, problemas con la cocaína, con las pastillas, tremendo, así como en todos lados, atados al cigarrillo, atados a los vicios, ¿por qué? Porque necesitan a Cristo, necesitan a Jesús, gloria a Dios por nosotros, porque el Señor nos ha encontrado, y hoy podemos ser libres, y no solamente que somos libres, sino que podemos ir y liberar a otros, en nombre poderoso de Cristo, ¡no les cuento aplausos al ver! Entonces Dios te unge para que tú vayas y camines en el plan y en el propósito, mientras tanto en el caminar, siempre y cuando tú camines en santidad, tú camines en obediencia a Dios, también vas a tener que ser procesado, ¿por qué? Porque nuestro carácter debe ser procesado, porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, porque acá cuando Dios habla, habla de nuestra manera de mirar, ¿qué le dijo a Samuel? Lo exhortó de alguna manera, le dijo, cambia tu manera de mirar, y así tenemos que ser nosotros, muchas veces tenemos que cambiar nuestro ojo prejuicioso, nuestra manera de mirar, y mirar a la gente como Cristo la ve, con amor, con compasión, ¿amén? De saber que hay gente que, esa gente necesita a Cristo, que todo el que está a tu lado, necesita a Dios, siempre hay un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, que necesita a Jesús, así como nosotros, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin Cristo? ¿A dónde estaríamos? ¡Uf! Muchos estaríamos, estaríamos, o en un manicomio, o presos, o muertos, ¿verdad? No había muchos caminos, o en depresión, tirado en una esquina, dependiendo de pastillas, para poder vivir, porque no tendríamos, no le encontraríamos sentido a la vida, pero gracias a Dios, por la casa del alfarero, gracias a Dios, por la unción poderosa, esa unción que rompe yugo, que pudre yugo, somos libres, somos libres, gracias a la unción, gracias al poder de Dios, gracias Señor, gracias a Dios. Administrando a una joven acá, una joven acá, me decía, dos, dos personas diferentes, una modelo, la otra representadora, bueno, no importa, dos personas muy influyentes, y ministrándolas, comencé a hablar con ellas, las dos están yendo a psiquiatras, las dos están con problemas, este, con tratamientos psiquiátricos, que dice que empezaron con pesadillas, Satanás opera de esa manera, empieza con pesadillas, que elarcaban por las noches, que sentí, dice que, que me dio un beso en el cuello, y yo me di vuelta, así no había nadie, me dio mucho, me dio mucho temor, tuve sueños horribles, y así comienza a operar Satanás, ¿cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, tener pesadillas, ver sombras, escuchar voces, que bueno que, gracias Señor, porque vos me mandás las personas indicadas, porque es Dios, porque le digo, yo pasé por lo mismo, y me dicen, pero ¿y cómo pasaste por lo mismo? ¿y te hiciste el tratamiento? ¿a qué psiquiatra fuiste? Le digo, no, fui a la iglesia, Cristo me hizo libre, tú tienes que correr a los pies de Cristo, para que puedas recibir la liberación, para que puedas recibir el milagro, para que puedas recibir, para que puedas sentir la libertad, gloria, gracias Señor, solamente Él me puede hacer libre, solamente Cristo, la gente sin Cristo vive mal, vive desahuciada, llorando por los rincones, mal, depresiva, dependiendo de una pastilla para dormir, otra para despertarse, otra para subir el ánimo, otra para poder comer, otra para, amén, Dios no nos creó para eso, Dios no nos creó para que dependamos de su presencia, que es bueno poder acostarte, como dice el Salmo de David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque yo sé quién estoy copiando, cuánto están copiados en el Señor, amén, gloria a Dios, así es Dios, pero usted sabe que, como le dije, si hoy estás pasando un proceso, hoy vengo a alentarte, hoy vengo a decirte que Dios te ha ungido con un propósito, que no desmayes, que no bajes los brazos, que sigas adelante, mire, los mejores salmos que nos gustan a nosotros, los salmos, los proverbios, que fueron escritos por David, los mejores salmos que fueron escritos, fueron escritos en momentos de sufrimiento, en procesos que David pasó, los peores procesos que David pasó, fueron momentos de sufrimiento, y fueron los momentos en los que Dios, el Espíritu Santo, lo comenzó a guiar para escribir, y hoy nos sirve a nosotros como palabras de bendición, amén, hoy nos sirven como palabras que nos dan fortaleza, que nos guían, que nos enseñan, como dice el Salmo por ahí, dice, tú no quieres sacrificio que yo lo daría, tú lo que quieres es obediencia, amén, tremendo, y él estaba pasando un momento muy difícil en ese momento, y gloria a Dios por eso, porque a través de eso, hoy nosotros también podemos recibir en los momentos, tal vez difíciles o dificultades, recibir una palabra que nos reconforte, una palabra que nos bendice en ese proceso, porque sabemos que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque el propósito, porque el plan que Dios tiene en tu vida, en tu familia, lo verán tus ojos, lo verán tus generaciones, lo verán, lo verán, lo verán, ¡oh gloria a Dios! ¿de dónde vendrá mi socorro? dice, ¿no? mi socorro viene, ¿amén? él es mi refugio, mi fortaleza, tremendo, ¿amén? y así como eso, cuántas palabras que nos bendicen de parte de Dios, por eso sabemos que en esta noche Dios te va a ungir, Dios te va a ungir con una unción especial, la misma unción que utilizó Dios para David, para apartarlo, esa unción para apartarte, pero va a ser una unción que te va a empoderar, que te va a dar la fortaleza, tal vez estás pasando un proceso, estás pasando un momento difícil de salud, enfermedad familiar, emocional, sentimental, lo que sea, yo sé que Dios en esta noche va a ungir tu vida, va a descender una unción tan poderosa, una unción de guerra, una unción que te va a dar sabiduría, una unción que te va a guiar, que te va a guiar, porque muchas veces caminamos como quien dice en un campo minado, ¿eh? Satanás tiene un campo minado, y tú tienes que caminar en ese campo minado, pero cuando tú caminas con la guía de Dios, huyendo a la voz de Dios, Dios te dice a la derecha, ahora a la izquierda, ¿amén? ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo la guía, bajo la guía de la presencia de Dios, entonces el enemigo no nos puede tocar, mientras tanto tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, pero en esta noche por eso has venido para esta unción, una unción que te va a sanar, una unción que te va a liberar, una unción que va a tocar tu vida, por eso ponte de pie allí donde estás, vamos a adorar al Señor, vamos a una adoración, y luego pasamos a la unción con aceite, gloria a Dios, levanta tu mano allí donde estás, y vamos a orar al Señor, porque quiero que puedas recibir esta unción fresca, esa unción poderosa de parte de Dios, para que puedas seguir adelante, para que puedas seguir siendo direccionado por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que Dios te hable, que Dios te hable en sueños, que Dios te hable en visiones, que Dios te hable a través de personas, de hombres y mujeres de Dios, que Dios te hable en tu casa a través de la palabra, cuando leas la Biblia, que sea Dios que te guíe en todos los momentos, que tú puedas abrir tus ojos espirituales, y ser guiados por la presencia de Dios, para caminar en bendición, para caminar en obediencia, para poder llegar a ese objetivo que Dios tiene, pero mientras tanto, largo camino te resta, largo camino te resta, tienes que seguir, dice que dice la palabra, esfuérzate y sé muy valiente, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, y ese Espíritu es unción en esta noche, te va a tocar, y te va a sanar, te va a liberar, y te va a empoderar, para llegar al objetivo, para llegar a eso que Dios tiene para tu vida, para el milagro que estás anhelando, para esa bendición que Dios tiene preparado para ti, pero pastora, yo no pedí nada, pero Dios es un Padre bueno, Él tiene bendiciones para sus hijos, Él tiene buenas dádivas para sus hijos, para sus hijas, por eso en esta hora, levanta tus manos y donde estás, y dale una alabanza al Señor, dale una adoración a Él, y luego pasamos a la unión por hacer. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él, y todo es de mi Cristo, por Él y para Él, todo es de mi Cristo, por Él y para Él, oh Señor, y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, por siempre a Él, levanto mis manos, te quiero adorar, tu rostro quiero ver, te quiero adorar, levanto mis manos, te quiero adorar, tu rostro quiero ver, te quiero adorar, y oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra, oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra, yo adoro al rey, yo adoro al rey, yo adoro al rey, al rey de gloria, yo adoro al rey, yo adoro al rey, yo adoro al rey, y al rey de gloria, Y un encuentro sobrenatural, con tu presencia deseo, como río de agua en el deserto, desea mi espíritu, hambre de tu presencia, y sé de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy, ambre de tu presencia, y sé de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Hoy Dios te va a apartar, hoy Dios te va a dar una unción poderosa en esta hora. Señor, Señor, en esta hora consagramos ese aceite. Dios mío, como dice tu palabra, cuando hablaste con Samuel, le dijiste que tú no miras al Padre, miras en mi corazón. En esta hora, Dios te va a dar una unción poderosa en mi corazón.